A ver, esto es un hecho, si bien en este caso el maquinista del tren no tiene responsabilidad sobre lo que pasó, ¿verdad? Porque es el camión que se interpone ante el paso del tren, en un paso de nivel, lo que nosotros hoy sí estamos investigando a la velocidad que venía el tren, ¿verdad? Porque hubo un desplazamiento bastante, de unos 100 metros que se fue arrastrando el camión. Coincidentemente, el mismo maquinista que tuvo el accidente del 5 de septiembre es el maquinista que tuvo el accidente hace dos días. Digo, nosotros decimos, bueno, ¿qué pasó acá? La corporación ferroviaria no tomó alguna medida con este funcionario. Digo, después de haber tenido un hecho bastante, que para nosotros es grave. Estas cosas las estamos analizando, las estamos investigando y veremos para adelante cómo seguimos con esta historia. Pero esto fue un hecho bastante... Que nosotros decimos, a ver, un tren cuando cruza por una ciudad como Florida, que lo atraviesa de una punta a la otra, hay medidas de seguridad en el caso de la velocidad que hay que respetar. Entonces, estamos tratando de investigar a qué velocidad venía el tren para ver qué es lo que pasó ahí. Pero simplemente en eso estamos ahora investigando esos hechos. Gracias. 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 Gracias.